No me estés gritando, bájale el tono, eh No me estés gritando No, también relájate, relájate Yo nada más les estoy preguntando bien Aquí, cruzando la calle Nada más que no me grites, no me grites, carnal Bájale el tono, güey, paro, porfa ¿Tienes pedo? No, pues tú tienes pedo, carnal Pues tampoco no me estés gritando, güey, más que dito, güey Eh, eh, baja, eh, ¿qué onda, güey? Racita, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión hemos salido una vez más a las calles A jugarle bromas de cámara oculta desconocidos En esta ocasión venimos con una nueva idea Vamos a preguntar direcciones Pero le vamos a decir, eh, bájale el tono, carnal También no me estés gritando A ver cómo reacciona la banda Quédense hasta el final, que esto se viene bueno Vámonos a buscar víctimas ¿Para dónde? Disculpe, carnal Por aquí, un Oxxo ¿Un Oxxo? Un Oxxo por aquí, carnal No somos de aquí, tampoco No son por aquí Ya, también no me estés gritando Bájale el tono, eh No me estés gritando No, también, estamos hablando No, también, relájate, relájate Yo nada más les estoy preguntando bien Un Oxxo, una tienda También, y bien así Eh, también, cálmense No, 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 no estoy levantando el tono No es para que me griten No, no, tranquilo No, pues ustedes Estamos hablando bien Y bien, aquí está en la legal Ustedes tranquilos, carnal Si les estoy preguntando bien Están levantando la voz A una tienda, carnal No, también bajen el tono Bajen el tono, relájense ¿O qué? No, bájale Bájale todo Si estamos hablando bien Pero ustedes son los que empezaron a gritar No, no estamos hablando Bájale el tono No es para que me estés gritando Estamos hablando bien Bájale el tono, bájale el tono Bájale el tono Es que Me emperra que me estés gritando Yo también puedo gritar Yo también puedo gritar Estamos hablando bien No, pues yo también les estoy hablando bien Si no me quieren decir Dónde está la tienda Dónde está el Oxxo Pues está bien Bájale el tono Bájale el tono Bájale el tono Con que qué rollo Pues estamos hablando bien Yo también estoy hablando bien Le estoy preguntando bien Y me empiezas a gritar Todos que acá, güey Pues qué es lo que traen Con que bájale No, estamos contestando bien Y ya también Y empiezas Disculpa, carnal ¿Una tienda por aquí? ¿Una tienda? No, chéreos Nada más que bájale el tono No me estés gritando ¿Eh? ¿Dónde hay una tienda, carnal? Si, nada más bájale el tono, güey No me grites Que yo te estoy preguntando bien, güey ¿Eh? ¿O por qué tienes que gritar, güey? Yo también puedo gritar, carnal Si me estás gritando, carnal Yo te estoy preguntando bien ¿Dónde hay una tienda, carnal? Tengo un c*** de sed ¿Eh? ¿Eh? Pero háblame, güey También así con señas Pues así ¿Cómo voy a llegar, carnal? Aquí, pues, no hay tiendas Sí, nada más bájale el tono, carnal No te alteres, güey ¿Por qué tienes que hablar gritando, güey? Yo también puedo hablar gritando, güey ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, carnal? Oye, disculpa Por aquí Un Oxxo ¿Una tienda? Un Oxxo, güey Sí, güey ¿Cruzando la calle por aquel lado? Nada más que Bájale el tono, carnal Bájale el tono Hombre, no me estoy gritando Es que Sí, bájale el tono ¿Estás bien? No, ¿para dónde? ¿Para dónde es? Aquí, cruzando la calle Nada más que no me grites No me grites, carnal Bájale el tono, güey Porque si te estoy preguntando de buena forma, güey Yo estoy siendo bien, güey Pues yo también, carnal ¿Cómo estás preguntando, güey? ¿Y por qué gritas, güey? ¿Por qué tienes que gritar? ¿Tienes que hablar raro, güey? No, carnal Nada más te estoy diciendo Bájale el tono, carnal Bájale el tono ¿A dónde? Sales a la esquina Bájale el tono, carnal Neta, güey ¿Cómo quieres que te hablo? ¿Qué pedo? Pues más quedito, carnal Más bajito También no es para que grites, güey ¿O cuál es el rollo, carnal? Estoy hablando normal ¿Cuál normal, güey? Si yo estoy escuchando Que estás elevando el tono, güey Me estás hablando raro Pues qué traes, carnal ¿Qué traes? ¿Tú qué traes, güey? No, pues tú qué traes, carnal Nada más dime para dónde, güey Llegas a la esquina Y le das para abajo, güey Bájale el tono, carnal Llegas a la esquina No me estés gritando No me estés gritando, güey Si quieres, ahí No me estés gritando, nada más No me grites Dime las cosas, pero sin gritar, güey ¿Qué quieres tú? Pues que no me grites, carnal Bájale el tono Bájale el tono, güey También no me digas qué hacer, güey Si quieres, ahí está, güey No me digas qué hacer, carnal Pues qué pedo ¿Qué quieres o qué? Pues tú qué quieres, carnal Llegas a la esquina Le das para abajo Bájale el tono, carnal Bájale el tono Bájale el tono Bájale el tono No me grites, güey ¿Por qué? ¿Por qué gritas, güey? ¿Pero por qué gritas? Disculpa, carnal Por aquí Los dos templos Ay, carnal Sí, es todo derecho Nada más Bájale el tono, carnal No me estés gritando No, yo te estaba hablando bien Sí, nada más Dilo bien, güey No hay necesidad de gritar, güey De exaltarte ¿Para dónde? ¿Para dónde están los templos? ¿Sí sabes o no? Sí, a huevo, huevo ¿Sí? Derecho para allá Sí, nada más bájale el tono, carnal Bájale el tono, carnal Te estoy preguntando bien, güey ¿O estoy llegando desde qué forma, güey? ¿Sí sabes o no? Sí, a huevo Ah, pues ¿para dónde? Nada más no grites, carnal No grites ¿O qué traes, carnal? Quiera Pues ¿qué traes, carnal? Quiera Te estoy preguntando bien, güey Si no quieres que te pregunte Pues le pregunto a alguien más, güey Como no eres el único No, yo sé que no, pues Pero no te lo quieras Entonces, ¿por qué gritas, güey? Estoy girando, mi papá ¿Por qué me han dicho? Bájale el tono, carnal Es que así, ¿no? Ni me digas qué hacer, güey Bájale el tono, carnal ¿Me vas a decir Pa' dónde o no? ¿O no sabes? ¿O le pregunto a alguien más? No, no ¿Te vas derecho? Bájale el tono, bájale el tono, bájale el tono Muy bien Bájale todos los palos, por favor Derechito Te vas derechito y llega, compa Pero bájale el tono, güey ¿Por qué me estás gritando, güey? ¿Qué es lo que traes? Es que tú te exaltas, compa ¿Eh? Tú te exaltas No, yo no me estoy exaltando Tú me estás Te pones así, güey Si yo nada más te estoy preguntando Los dos templos, güey Si no me quieres decir, pues ya Sí, te puedes ir derecho Y ya le Hayan los dos templos, compa ¿Y por qué me gritas? No, no, no ¿Por qué me gritas? Yo también puedo gritar, eh No, pues como quiera, compa Yo también puedo gritar Yo también me puedo exaltar, eh Como quiera Como quiera, pues lo que yo quiera, ¿qué? Lo que yo quiera, seguro No me da miedo Ni a mí me da miedo, carna Nada más que en esa onda, no, güey Que me estés gritando, güey Bájale el tono, pa Yo también, compa Bájale el tono Yo también ¿Qué? ¿Todo bien o qué? Pues ¿para qué me gritas? Yo le hablo bien, compa ¿Ah? Yo le hablo bien Vaya Vaya, todo derecho No me grites, no me grites No vuelvas a gritarme, güey Pues ¿qué te sientes, güey? ¿Eh? Lo que es, compa ¿Qué te sientes? Lo que es ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnal? Oye, carnal No saben por aquí ¿Dónde? ¿Una tienda? ¿Un Oxxo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí saben o no saben? Yo soy de acá, carnal Nada más Bájale el tono, carnal Nada más bájale, bájale el tono Estoy hablando también No, sí, bájale el tono Nada más dime ¿Dónde hay una tienda? ¿Un Oxxo o algo que tengo? No, no soy de acá, carnal Nada más no me grites, carnal Porfa Estoy gritando, ¿no? No, que sí me estás gritando, güey También yo Estoy llegando bien, güey ¿Y tú? No, sí, no te estás gritando, carnal Nada más dime, güey ¿Dónde? ¿Una tienda? ¿Un Oxxo? Es que no, no soy de acá, carnal Nada más bájale el tono, güey No me grites No me grites, carnal ¿Dónde? No, pero es que Él me está gritando, carnal No, vea que no le estoy gritando, güey También es para que me estés gritando, güey Si te estoy preguntando Si no quieres que te llegue a molestar Pues nada más dime, carnal No sé, güey Pero es que no soy de acá, carnal O sea, no No, pues ni yo Por eso estoy preguntando, güey Pero qué necesidad de gritar, güey No, pero no te... ¿Verdad que no le estoy gritando, carnal? ¿O qué es lo que traes, güey? No, nada, carnal Entonces, ¿por qué me gritas, güey? ¿Eh? No, nada Bájale el tono, carnal Bájale el tono, güey Bájale el tono, pa ¿Qué? ¿A poco así muy fiero o qué? Pues es lo que yo digo Gritándome, güey ¿Qué es lo que traes, carnal? ¿Cómo lo ves, mira? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál es tu problema, güey? ¿Cuál rollo? Bájale el tono, carnal No, bájale el tono, güey También es para que me grites Bájale el tono Más que dito, güey ¿Me vas a decir? ¿Por dónde está la tienda o no? No, pues no sé, carnal El don dice que sabe, ¿o, don? Pero pues ya te dijo, güey ¿Tú no sabes? Bájale el tono, carnal Bájale el tono, carnal ¿Eh? ¿Tú no le vas a decir nada? ¿Es que me está gritando? ¿Eh? ¿Es que me está gritando tu compa? ¿O qué? ¿Se van a poner fieras? ¿O qué? No, quieras ¿Cómo quieras, güey, carnal? ¿Se van a poner muy a cabo, o qué? ¿No? ¿Es porque vienen acá en pareja? Simón, pues Ah, pues tampoco no me estoy gritando, güey Más que dito, güey Eh, eh, ¿qué onda, güey? Tranquilo, güey Hay gente, pa No, no hay pedo La gente no se mete Bájale el tono, carnal Bájale el tono, güey No, güey, carnal Abasta, güey Estoy grabando por allá, güey Por allá Ya estaban grabando, güey No, pero no hay pedo Simón, ya está, pa' Ya está ¿Me dan autorización de subir el video, carnal? Sí, no, carnal Chido, eh Ahí estamos Igual Eh, carnal Perdón, me estoy grabando por allá, güey O por el canal de Dios No, 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 no No, no, no Hay parte de acá, güey De que le vaguen al tono, güey ¿Me dan autorización de subirlo? No Riffados, eh, carnal Ahí estamos, güey ¿En qué momento yo te falté el respeto? Te grité, güey No, verdad Yo no estoy elevando el tono Nada más bajan el tono, pa' Caral, estoy grabando por allá, güey Es una broma, güey Te hago contenido acá en redes, güey Es acá bajando ¿Me das autorización de subirlo? Sí, perdón Sí, perdón Si te incomodé, pa' Yaco Valencia, pa' Yaco Valencia Ajá, Jacó Valencia Arre, chido, carnal Carnal, estoy grabando por allá, güey Es una broma, carnal Perdóname ¿Me das autorización de subirlo a redes? Sí, carnal Rifado, rifado, carnal Fíjate Eh, carnal Estoy grabando por allá, güey ¿Me das autorización de subirlo a redes? Chido, chido ¿Riffado, carnal? Chau Chau ¡Gracias!